¿Qué es la visión? La visión es lo que Dios nos habla, nos muestra y nos revela a nuestro corazón. Estamos aquí en esta convención con pastores, líderes, gente de Dios que tiene comunión con el cielo. ¿Cuántos tienen comunión con Dios? ¿Amén? Entonces Dios nos habla, nos muestra, nos revela, nos pone en un lugar y nos muestra y nos traza un camino. No, eso es la visión. Diga conmigo, la visión. Ahora, todos tenemos una visión. ¿Cuántos tienen una visión? En su iglesia, en su iglesia local. Algunos tendrán una visión celular, otros una visión de crecimiento, de evangelismo, de sanidad. Pero todos, en mayor o en menor medida, tenemos una visión. Ahora, lo que queremos hablarte es del poder de la visión. Diga conmigo, el poder de la visión. Pero dígalo con fuerza, el poder de la visión. Es lo que nos mueve, lo que nos apasiona y lo que nos lleva hacia la meta, el objetivo que Dios nos ha trazado para este tiempo. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora vamos a ver para qué sirve la visión. La visión nos permite plantear un futuro deseable que sea lo suficientemente claro y motivador para otros. Diga conmigo, claro, y motivador para otros. Dígalo, por favor, motivador para otros. Como para trabajar en ese cumplimiento de la visión. Usted sabe que el apóstol Jorge y la profeta Alicia son apasionados por la visión de extender al reino de Dios. Son apasionados y eso es lo que nos transmiten a nosotros. Si nosotros estamos apasionados por la visión, por hacer la obra de Dios, por hacer aquello que el Señor nos ha mandado hacer, evidentemente eso mismo nosotros vamos a poder transmitir a nuestros discípulos, transmitir a toda la iglesia. Y la iglesia va a comenzar a vivir un tiempo de poder de la visión. Si el pastor y la pastora no están apasionados por la visión, difícilmente van a poder transmitirla a los discípulos. Y el pastor y la pastora son la cabeza de la iglesia. ¿El Señor a quién le revela la visión? Al pastor. El Señor le revela la visión al pastor de la casa. ¿Por qué? Porque hay una cabeza. Muchas veces nosotros nos encontramos con que hay líderes que nos dicen, y si lo hacemos de esta manera, y si hacemos de esta otra forma, y si probamos con hacer esto para que nos dé buen resultado, diga conmigo, no va por ahí. El Señor le revela a la cabeza de cada congregación la visión para el crecimiento y la expansión de esa iglesia. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Continuamos. Quiero compartirle un pasaje que está en el libro de Hechos 26, 19, y que nos va a hablar para qué nos sirve la visión. La visión nos permite plantear un futuro deseable que sea lo suficientemente claro y motivador para otros. Nos marca un rumbo, nos marca un horizonte. Si lo tienen en pantalla. Pablo le dijo al rey Agripa, rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión. ¿Lo tienen ahí? Gloria a Dios. Yo no fui rebelde a la visión. Pablo, vemos que Pablo tuvo un ministerio muy importante, donde pudo desarrollar muchas cosas, pudo conquistar muchas cosas, desde Jerusalén hasta el Ilírico, todo lo llené del Evangelio, dijo él. Y entonces vemos cómo Dios lo usó como una herramienta poderosa. ¿Cuánto quieren ser usados por Dios para llenar toda su ciudad del Evangelio, para conquistar, para alcanzar ciudades enteras, naciones enteras, en el nombre de Jesús? Levante su mano lo que lo quiere, porque por ahí a lo mejor alguno no lo quiere. Señor, en el nombre de Jesús, bendice esas manos que quieren ser conquistadores, conquistadores que alcanzan los sueños grandes de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Saben qué? Pablo no fue rebelde a la visión. Pablo fue obediente a la visión. Diga conmigo, tengo que ser obediente a la visión. La Biblia nos dice, te determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme. Yo admiro la firmeza de nuestros pastores, cómo ellos se determinan una meta, se determinan a alcanzar algo y lo logran. El año pasado teníamos que llegar, teníamos una meta de alcanzar 5.000 células. 5.000 maestros. 5.000 maestros. Estábamos llegando ya a los 5, pero teníamos 4.500 y algo. Y resulta que no llegamos, faltaban, faltaban, faltaban. Y llegamos al día de la meta y faltaban 50 maestros. Y el asunto es que salimos corriendo a buscar los maestros. Y llegado el momento donde se iba a hacer la celebración de las metas, llegamos ya en ese momento, minutos antes de la celebración, llegamos a la meta. ¿Pero saben por qué? Porque había una cabeza que tenía un objetivo y una meta clara, que era llegar a lo que se había establecido. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Aleluya! Tenemos que tener claro. Yo no sé cuántos líderes tenés en tu iglesia, si tenés líderes, pero qué bueno sería poder establecernos metas y poder establecer una visión. Al finalizar este momento vamos a orar y Dios te va a traer una revelación, una visión clara de tu ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver ahora cuáles son los cuatro elementos de una visión. En primer lugar tenemos el evangelismo sobrenatural, de lo cual estuvo compartiéndonos recién el Pastor Fabián. Evangelismo sobrenatural, lo hacemos a través de invasión del amor de Dios. ¿Cuántos hacen invasión del amor de Dios? ¿Cuántos nunca hicieron invasión del amor de Dios? Levante por favor, bien alta su mano. Gloria a Dios. A los que nunca hicieron invasión del amor de Dios, los animamos a que puedan empezar a vivir el evangelismo sobrenatural que se desata con invasión del amor de Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte grito de júbilo al Señor por eso? Porque algo grande se desata con invasión. El segundo elemento que tenemos en la visión son las células. Diga conmigo por favor, células. Células. Células o grupos de reunión donde se comparte la palabra o el nombre que usted le quiera dar. Son esas reuniones que se realizan en los hogares donde va un maestro o un guía y comparte la palabra en ese lugar con demostración de poder. Porque la célula es la extensión de lo que ocurre cada domingo en la casa principal. Si nosotros con el apóstol y la profeta los domingos vivimos en milagros. ¿Cuántos saben que hay milagros los domingos en esta casa? ¿En su casa hay milagros? ¡Gloria a Dios! ¿En su casa hay salvación? Eso mismo tiene que haber en la célula, en cada una de las células. ¿En su casa hay crecimiento? En cada célula tiene que haber crecimiento sobrenatural. Les cuento, nosotros hace más o menos tres o cuatro semanas en un discipulado el Espíritu Santo nos habló con respecto a las células. Entonces, llenos del poder de Dios, lanzamos un desafío a nuestros discípulos que son mentores y maestros de célula. Y en ese momento les dijimos, ¿cuántos se animan a crecer en su célula en esta semana? O en las semanas siguientes. ¿Crecer a cuánto? Y el Espíritu Santo me había dado un número. Comenzá con 20, me dijo. Entonces, ahí nomás les lanzamos ese desafío a nuestros discípulos. Y hubo un matrimonio joven que se prendió de esa palabra. Amado pastor, cuando el Espíritu Santo le da un desafío para el equipo, suéltelo en poder, porque hay poder en esa visión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué pasó con este matrimonio? Bueno, llegó el viernes a las 21 horas, ellos tenían su célula en un barrio de aquí de la Ciudad de Resistencia, en un barrio alejado, complicado para llegar. Ellos fueron, establecieron con el anfitrión el horario y luego cada uno en su moto, no tienen auto, cada uno de los dos en su moto fueron a buscar a la gente, fueron a traer a esos miembros de la célula, hasta que esa noche completaron 22 personas en su célula. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Acá tenemos la foto, es la foto de la derecha. Claro, tuvieron que reunirse en el patio las mujeres y los varones por otro lado porque no cabían en esa casa. Luego para la oración final, sí se habían reunido, eran 22 personas. Y luego, ayer me mandaron esta otra foto de otro matrimonio que para la gloria de Dios llegó también a sus 20 personas en la célula. Ahora bien, ¿para qué quiero juntar personas en una célula? No, 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 diga conmigo, no, no, no. Esas personas son las personas que van a ir el domingo a la iglesia, que van a poder empezar el ABC, que van a poder bautizarse, que van a ser consolidadas, que van a ser atendidas. Cada uno de ellos en forma personal va a ser consolidado. Y cada uno de ellos va a crecer en esa escalera del éxito. Y cada uno de ellos tiene el potencial para ser un poderoso líder. Quizás alguno de ellos tenga el llamado para ser pastor. Otro quizás sea un evangelista poderoso. Otro quizás sea un apóstol. No sabemos lo que Dios va a hacer con cada uno de ellos, pero sí sabemos que Dios va a obrar en cada uno de ellos. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Saben qué? Otra clave que es fundamental para la visión es tener discipulados. Diga conmigo, discipulados. ¿Qué son los discipulados? Son reuniones justamente con discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Un discípulo, técnicamente, para el caso nuestro, es alguien que ha terminado la primera etapa de la escuela de vida, o sea, el ABC. ABC le llamamos al primer curso de nuestra iglesia. Una vez que terminan el ABC, ellos pueden comenzar a participar, por supuesto, si terminó nivel uno, nivel dos, los siguientes niveles también lo pueden hacer, pero tomamos como base esa premisa, ¿sí? Que ellos terminan y entonces ya dejan de ser creyentes para pasar a ser discípulos. Diga conmigo, tengo que hacer discípulos. Por eso, una de nuestras pasiones, nuestro enfoque es en formar discípulos. Y los discípulos no vienen hechos, porque tal vez alguno me dice, bueno, no, no sabés, Ricardo, lo que nos cuesta hacer, traerlos, reunirlos. No es lo mismo que en Chaco, allá por ahí a lo mejor con el calorcito, la gente está más predispuesta, no sé, alguna de esas ideas. Pero sin embargo, Dios está levantando células, está levantando discípulos en todas partes del mundo, no es porque sea Chaco, porque sea Resistencia, donde hay alguien que está apasionado, con una visión apasionada, va a crecer. Decirle al que tenés al lado, vas a crecer mucho, vas a tener muchos discípulos. Pero para eso es necesario tener un discipulado. Diga conmigo, tengo que tener un discipulado. Y entonces, ahí vamos a ver el crecimiento. ¿Por qué? Porque en el discipulado no damos lo que se da en una célula evangelística o lo que se predica en un culto. Por ahí a lo mejor el pastor o la pastora o el líder le gusta muchísimo predicar y está buenísimo ser un buen predicador. Los predicadores, digan amén. Amén. Está muy bueno porque nos sirve mucho para evangelizar, para fortalecer. Pero ¿saben qué? En el discipulado, aparte de predicar la palabra, aparte de activar a los discípulos con la palabra de Dios, también le damos las instrucciones y les damos las herramientas, los formamos en el discipulado, trabajamos con planillas, trabajamos con los sobres de célula, con los informes. Y ahí podemos darnos cuenta de cómo va el ministerio de acuerdo a los discípulos. La palabra de Dios nos dice, mira con diligencia el estado de tus ovejas. Bueno, allí en el discipulado podemos ver con diligencia cómo va nuestro ministerio porque podemos detectar los errores, las fallas, los ajustes que tenemos que hacer durante la semana y corregir todo eso en el discipulado. Diga conmigo, tengo que tener un discipulado. La visión es clave para el discipulado. Y el discipulado es clave para la visión. ¿Sí? Salió una frase sin querer. Diga conmigo, la visión es clave para el discipulado. Y el discipulado es clave para la visión. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! Y el cuarto, Alicia dijo el uno y el dos, yo te digo el tres. Y el cuarto es el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en todo. Él es todo para nosotros. Sin el Espíritu Santo no podemos convencer a nadie de nada. Él es el que trae convicción. Él es el que trae renovación. Él es el que nos imparte. Él es el que convoca a la gente, al discipulado, a la célula, al congregarse, etc. Así que necesitamos del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Amén? Así que para tener una visión eficaz y exitosa necesitamos, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo que está en este lugar. Él está aquí. Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás hablando. Aleluya, visión y liderazgo. Una visión de Dios siempre va a implicar asumir un liderazgo primeramente en la familia, en el trabajo, obviamente en la iglesia, en la nación. Dice la palabra de Dios en Amós 3.3. ¿Dónde irán dos si no estuvieran de acuerdo? Cuando el pastor recibe la visión, es necesario que todo el equipo de discípulos esté de acuerdo y sea obediente radicalmente a la visión que Dios ha impartido al hombre de Dios. Nosotros aquí, en esta casa, trabajamos con estos cinco pilares en la visión que son intercesión, la escalera del éxito, luego tenemos, si me pueden acompañar, por favor, la escalera ministerial, el número 4, invasión del amor de Dios y el número 5, los ministerios complementarios. Pero todo está basado en esos cuatro elementos que les habíamos mencionado con anterioridad. Si nosotros ponemos por obra todo lo que el Señor imparte a nuestras vidas, nosotros vamos a poder formar a Cristo en cada uno de nuestros discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Es necesario que haya una visión que arda, diga conmigo, yo voy a arder, no, no, no salió, hágalo con todas sus fuerzas, diga conmigo por favor, yo voy a arder de pasión por la visión. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, que es el que nos hace arder de pasión por la visión. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Otra cosa que hace una visión poderosa es rodearnos de personas correctas, las personas indicadas. Junto con la visión viene la provisión. Diga conmigo, junto con la visión viene la provisión. En este auditorio tenemos varias áreas que cubrir, necesitamos médicos, necesitamos personas que, por ejemplo, nos consigan las habilitaciones, nos consigan diferentes cosas en diferentes ámbitos. Y Dios, junto con el crecimiento de la visión y junto con el crecimiento de la iglesia, ha desatado personas que han sido verdaderamente de mucha bendición para la iglesia. Por ejemplo, abogados, profesionales, médicos, arquitectos, ingenieros, personas que, desde el área que les ha tocado desarrollarse o el área que les toca trabajar en su profesión, ellos también han puesto su grano de arena para que todo esto se pueda llevar adelante. Quiero decirte que el Señor te va a rodear de las personas correctas, de tu célula, de tu discipulado, de tu congregar. De allí van a salir los futuros profesionales. Dios va a levantar empresarios que van a financiar ese templo que estás proyectando, que Dios te mostró. Dios va a levantar gente de reino que va a colaborar, va a servir en el reino de Dios y se va a poner a disposición, no solamente ellos, sino todo lo que esté a su alcance para que puedas alcanzar la visión de Dios. Dios para tu vida, ¿cuántos lo creen? ¡Aleluya! Yo les quiero compartir algo con lo que el Señor me habló cuando me llamó al ministerio. Y se trata de asumir la responsabilidad. Dice, la visión debe poseernos y nosotros poseer la visión revelada de parte de Dios. Y hay un versículo con el que el Señor me llamó al ministerio hace más de 24 años. Hace 24 años servimos al lado de nuestros pastores. Y no hay nada más maravilloso que poder rendir nuestras vidas al Señor al lado de grandes siervos de Dios. ¿Sabe qué dice ese versículo Hechos 20, 24? Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amado pastor, amado líder, no hay nada más maravilloso que poder rendir nuestra vida al Señor. No hay nada más maravilloso que poder llevar adelante una visión. No hay nada más maravilloso que poder estar trabajando codo a codo con los discípulos. Sabiendo que ellos están siendo motivados, alentados y animados por el Espíritu Santo para lograr esas conquistas gigantescas que Dios nos ha llamado a tener en este tiempo. Sé que en este lugar hay pastores que están sintiendo ahora mismo arder la visión que el Señor les está entregando. Póngase de pie, amado, por favor, porque hay algo que el Espíritu Santo está soltando ahora mismo. Hay una pasión que está ardiendo en cada uno de nosotros. Y esa pasión por llevar adelante el ministerio, por llevar adelante la conquista, por llevar adelante la obra de Dios. En el nombre de Jesús está siendo revelada ahora a los corazones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, queremos arder en tu fuego. Queremos arder de pasión por ti. Queremos llevar adelante la visión que nos estás revelando en este tiempo. Señor, rodeanos de esos discípulos valientes, esforzados. Señor, revelales a ellos la visión tuya, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que cada uno corra, como dice la palabra de Dios. Que podamos empezar a correr para conquistar en este tiempo, Señor Jesucristo. Tú venida a buscar a tu iglesia, a buscar a tu novia. Está tan cercana, mi Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos hallados haciendo el trabajo sobrenatural que nos has enviado a hacer. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hay una presencia muy fuerte de Dios en este lugar. El Espíritu Santo está aquí. Yo te animo a que cierres tus ojos. Porque Dios te va a mostrar esa visión. Algunos ya Dios le mostró. Pero ahora el Señor te va a confirmar. Ahora, con tus ojos espirituales, no con tus ojos naturales, todo con los ojos cerrados. Los ojos naturales cerrados, pero los ojos espirituales abiertos. El Señor te dice en esta mañana, salí de la carpa y comenzá a mirar el cielo. Señor, si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Esto no es una palabra que surge de mí, esta es la palabra del Señor. Tu descendencia será tan incalculable como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Pero es necesario que hoy asumamos un compromiso de tener esa visión, de tomar esa visión y ser obediente a esa visión. Aleluya. Aquellos que el Señor ya le está mostrando esa visión, levanten su mano, por favor. Señor, mira estas manos. En el nombre de Jesús, esa visión de multitudes, de multitudes, de multitudes. Señor, en el nombre de Jesús, todo aquel, todo aquel que dice, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Vengan, por favor, al altar para sellar ese pacto, diciendo, Señor, voy a hacer la visión, cueste lo que cueste. A pesar de lo que pase, lo que pase, yo la voy a hacer, yo la voy a alcanzar, yo me voy a determinar. Pablo tenía oposición, tuvo dificultades, pero él se determinó una cosa y le fue firme. Señor, declaramos firmeza, determinación. Declaramos ahora una unción sobrenatural para determinarse la visión y para que sea firme y llegar a la meta. Una cosa, hago caso, olvidando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante, hacia la visión, hacia la meta del supremo llamamiento. Que es en Cristo Jesús, que en esta mañana, el Señor te saca una unción sobrenatural ahora, para cumplir esa visión. Hay personas, pastores, que estaban con su visión, tal vez dijeron, tal vez era una idea mía, una ocurrencia mía. Pero el Señor te está trayendo confirmación en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, pastor Javier, Dios te trae esa confirmación. Vienen multitudes, vienen multitudes, vienen multitudes con su esposa. Viene la unción sobrenatural ahora, para alcanzar ese sueño, esa visión, ese templo gigante. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, 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 viene, 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 fuego de Dios ahora. Poder del cielo, para alcanzar las metas y los sueños grandes de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya, reciba, 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 reciba. Diego, recibilo ahora, recibilo, fuego de Dios ahora, fuego del Espíritu Santo ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vas a alcanzarlo, vas a alcanzarlo, vas a alcanzarlo. En el nombre de Jesús, Dios se está poniendo ahora, Dios se está añadiendo en el Espíritu. Multitudes, multitudes, recibalo, 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 recibalo ahora, 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 ahora. Tu poder, Señor, ahora, tu poder, tu poder, tu poder, tu poder, ahora, desatándolo sobrenatural. No te pongas a hacer cálculo, es tiempo de creer, solamente cree y verás la gloria de Dios en el nombre de Jesús. No es tiempo de hacer números, es tiempo de decir, Señor, yo creo en la visión que pediste en el nombre de Jesús. No, recibalo, 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 recibalo. Sí, Señor, sí, Señor. Más, 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 más. Juego del Espíritu Santo. Juego, 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 juego. Juego a Dios. Sí, Señor, aleluya. Estamos en victoria. Gloria a Dios. Más, 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 más. Levante sus manos, por favor, y se ha perdido la creación, la fuerza, la alusión. Ahora, para llevar adelante, para llevar adelante esta visión maravillosa, preciosa. En realidad, el mismo Señor Jesucristo la hizo, la iglesia primitiva la hacía. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo guió a toda la iglesia primitiva. En el nombre de Jesús de Nazaret ahora. Ahora, y nosotros en la iglesia de los últimos tiempos, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en esta dirección. Aleluya. Señor, ungí estos pastores, estas pastoras. Ungí los líderes que están aquí también, Padre. Los mentores que están en este lugar, Señor. Para que ellos puedan llevar esta unción de la visión en sus vidas y en sus ministerios. Y puedan ver la extensión y puedan ver el crecimiento que da Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya.